tus tenis apestan pues los tenis ya no le dan mal haciendo estos sencillos pasos donde vamos a utilizar solamente dos ingredientes pero ojo es importante que lo hagas correctamente aquí tenemos estos pobres tenis con mal olor por cierto como los conoces como tenis zapatos zapatillas me gustaría saber tenemos aquí ya los tenis listos vamos a utilizar un limón o reutilizar más bien ya exprimido vamos a poner algunas gotitas así como lo estamos haciendo en cada uno de los tenis ahora vamos con el segundo ingrediente que por sí solo es súper efectivo y nos ayuda a combatir esa bacteria del mal olor que es bicarbonato de sodio yo te recomiendo que agregues una cucharada solamente y hay que tratar de mover el tenis o el zapato en lo que tú lo quieras hacer para que quede completamente por dentro cubierto ahora las cáscaras vamos a poner las por dentro del tenis puedes poner uno puedes poner dos en cada tenis ahora vamos a pasar al sol hay que dejarlo reposar de preferencia todo el día para después solamente lo que haremos hay que retirar las cáscaras de limón y tenemos que quitarle el bicarbonato que tiene por dentro si ves que no sale te puedes apoyar con algún cepillito y solamente hay que detallar muy bien por la parte de adentro y listo incluso si tú quieres lavarlo después pues te recomiendo este vídeo que estás viendo aquí en pantalla